Hola chicos, ¿cómo están? Los saluda Alejandra Alvarado aquí en su segmento Tips del Periodismo. El día de hoy les traigo un especial bastante interesante acerca de la iluminación. Vamos a ver cuatro formas de cómo iluminar. Chicos, es muy importante que sepamos iluminar. Primero porque esto va a ayudar a que haya una continuidad entre los planos. Y segundo porque va a permitir una expresión artística de la imagen. La luz frontal proporciona información en todas las zonas iluminadas, pero el resultado es plano y sin volumen. No hay sombras visibles y se suaviza la textura. La luz lateral crea la ilusión de volumen. Ilumina un lado del sujeto dejando al otro en penumbra, sin detalles, y la textura aparece enfatizada. En contraluz, la fuente luminosa está situada detrás del sujeto. Con esta luz se destaca la silueta, la forma global del personaje. La luz cenital es dirigida de arriba a abajo. Es una luz inhabitual, por lo poco favorecedora que resulta sobre el rostro. Esta se la emplea intencionalmente cuando se quiere opinar con la luz. Cuando se pretende que esta pinte sobre el personaje una apariencia aplastada y deprimida. Ahora vamos a entrevistar a Gabriel Rosero. Él es una persona que nos ayuda constantemente a realizar nuestros trabajos audiovisuales en la carrera de comunicación social. Prácticamente es como dibujar con luz a las personas. Podemos recrear, aparte de la ropa o el maquillaje que tengan. Podemos recrear la intención, lo que queremos que esta persona transmita a través de la pantalla. Bueno chicos, espero que les haya gustado este segmento de iluminación. Nos vemos en una próxima ocasión aquí en Tips del Periodismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!